Ok, para resolver el problema de XCOBAT 7 lo que tienes que hacer es es descargar el MSI Afterburner descargándolo, simplemente tienes que ir en Core, Clock, MHz normalmente yo lo tengo en la 1080 Ti cuando lo instalé en la aplicación lo tenía en 0 lo que hay que hacer es mandarlo todo hacia atrás y darle en Aplicar al momento de aplicar simplemente tienes que reiniciar tu juego o abrirlo y ya con eso vas a poder coler perfectamente